Querida comunidad universitaria, hace un año nos vimos en la necesidad de salir del campus para proteger la salud de los integrantes de nuestra comunidad, de nuestras familias y también para contribuir a la salud de toda la población. Lo hicimos con pesar y temor frente a un horizonte que prefiguraba dificultades inéditas en todos los ámbitos de la vida humana. A lo largo de los últimos meses, hemos visto cómo se han materializado las amenazas que preveíamos, han aparecido nuevos riesgos y si bien la incertidumbre no acaba por disiparse, también hemos visto surgir luminosos signos de esperanza. Para nuestra universidad, este difícil pasaje de la historia ha sido un tiempo de multiplicación de esfuerzos, tiempo de profundo discernimiento colectivo en búsqueda del bien mayor, tiempo de pérdidas que nos han causado dolor y tristeza, tiempo de puesta a prueba de la fortaleza de aquellos lazos de identidad y afecto que nos unen y también tiempo de múltiples aprendizajes. Hoy, de manera especial, me alegra decir con mucho orgullo que el Ibero Puebla está fuerte y plenamente viva. Vive en cada estudiante, en cada docente y en cada colaborador y colaboradora de nuestra universidad, que día a día enfrentan con responsabilidad, convicción y generosidad sus respectivos retos, extendiendo nuestro campus a cientos de kilómetros a distancia y demostrando con mayor claridad que nunca que la universidad es, ante todo, una unidad de espíritu antes que material, una unidad construida en torno a una misma vocación y de un proyecto común de todas y todos. A un año de distancia, doy gracias a Dios por sostenernos y darnos fuerza para atravesar este momento adverso y expreso mi gratitud y reconocimiento a todas y a todos los integrantes de nuestra comunidad por convertir esta coyuntura en una oportunidad para reinventarnos y refrendar nuestro compromiso con la construcción, desde la educación, de una realidad más justa y más digna. Aún nos quedan por delante días difíciles que deberemos transitar con una actitud de profundo cuidado y responsabilidad y que seguirán poniendo a prueba nuestra capacidad de resiliencia comunitaria. Sin embargo, vemos cada vez más cerca el deseado momento de nuestro encuentro en la presencialidad. Mientras tanto, quiero aprovechar esta oportunidad para manifestarles nuevamente a nuestros estudiantes nuestro cariño y añoranza, para expresar mi mayor gratitud a nuestros docentes y para reiterar mi admiración para las y los colaboradores de nuestra universidad. A nuestro retorno nos esperan enormes desafíos que nos plantea una realidad que clama por urgentes transformaciones. No me queda duda que sabremos estar a la altura, como lo hemos estado durante este año de incertidumbre que hemos convertido en una oportunidad de reinventarnos para servir mejor. Durante este año, no solo hemos dado cuenta lo que dice el Papa Francisco, que solos y solas no podemos, sino que hemos asumido el reto de resignificarnos. Les envío un abrazo fraternal y esperanzado. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.